Y mujeres del departamento de Arauca realizarán la próxima semana una protesta simbólica por los asesinatos de ocho mujeres, exigen a las autoridades garantías para ellas. Las mujeres víctimas del departamento de Arauca vienen realizando varias actividades con el fin de rechazar los asesinatos de las mujeres en esta región del país. En lo que va corrido del año han sido asesinadas ocho mujeres. En equipo con la red municipal, red departamental, en equipo con la mesa nacional, con red nacional, la serie es pronunciando, hablando, nos enviando comunicados, enviando información, de hecho al Congreso por medio de sus representantes a la Cámara, pero no del departamento por supuesto, sino información que podemos hacer por incidencia que hemos hecho en la Comisión Segunda y es visibilizar lo que está pasando y decir, rechazamos contundentemente el asesinato contra las mujeres, venga de donde venga, que nos saquen del conflicto armado, que nos dejen quieticas y que nosotros podemos ayudar a construir, pero hay que visibilizarnos, porque si no visibilizamos lo que está pasando, pues se va a ver todo normal. Para la representante de las víctimas en el departamento de Arauca se han presentado 90 homicidios, entre ellos ocho han sido mujeres. Ocho, son 96 homicidios en lo que va corrido del año de personas y de esas 96, ocho son de mujeres en el departamento de Arauca. Mujeres que la última que fue asesinada en estos días tenía cuatro hijos menores de edad. La líder social manifestó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca no le ha prestado la atención a los menores de edad que han quedado huérfanos. No, total desconocimiento, apenas hicimos el llamado, estamos esperando a la respuesta, que nos digan si han hecho la intervención, hasta dónde van, cómo ha quedado. Estamos documentando para poder continuar nosotros diciendo, llegaron hasta aquí, hay que seguirlos acompañando y hay que seguir documentando todo este proceso. Las mujeres del departamento de Arauca le han puesto en conocimiento al gobierno departamental y a los gobiernos municipales. En estos momentos hicimos el llamado al gobierno departamental, donde se desarrolló un consejo de seguridad para emitir sus conceptos, que dijeron se suben a la página para revisarlos. Pero lo importante aquí es que se activó una alarma. Se le dijo, señores, gobierno departamental y gobiernos municipales, hay una alarma, son los homicidios de mujeres. Y para nosotros, como sujetos especiales de derechos, por ser población vulnerable, debe deprimarse, y para toda la vida, eso no vamos a decir que solo para las mujeres, para toda la vida, se debe deprimar la garantía, especialmente el derecho a la vida, que es lo más mínimo que puede hacer un gobierno. Para la próxima semana se realizará una marcha simbólica en el parque principal del municipio de Arauca en protesta contra los homicidios en contra de las mujeres. Sí, se va a hacer, para el 10 de junio se va a hacer una marcha simbólica en el parque central, con una velita y una rosa, en solidaridad con las familias de estas mujeres, pero en rechazo también con todos estos homicidios. Y estamos haciendo la invitación a la comunidad araucana, no solo a las mujeres, a la comunidad araucana, para que nos acompañe para ese día, decirle no más, no más violencia contra la mujer, no más asesinatos para la mujer, no más niños huérvaron en Arauca. La red de mujeres, tanto municipales como departamental, se han vinculado a estas campañas en defensa de las mujeres araucanas.